Desde la Gerencia de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, nos complace compartir con ustedes nuestro primer Boletín Económico de 2024, una edición que profundiza en las tendencias económicas y fiscales más relevantes para todos. Este año iniciamos con un análisis sobre las proyecciones de crecimiento para Honduras al cierre de 2023, donde se anticipa una expansión económica del 3.5% según estimaciones de entidades tanto nacionales como internacionales. A pesar de este crecimiento, aún enfrentamos desafíos significativos para generar un impacto en el empleo y la prosperidad del pueblo hondureño. Una nota alentadora es la tasa de inflación, que se ha moderado al 5.19% a diciembre de 2023 según el Banco Central de Honduras, marcando la inflación más baja en tres años. Sin embargo, los precios de los alimentos, aunque han disminuido desde el 2022, siguen siendo preocupantemente altos. En el ámbito empresarial, vemos como positivo para el clima de negocios la inscripción de nuevas empresas en el registro mercantil, ya que se incrementa significativamente en las ciudades claves como San Pedro Sula y Tegucigalpa, evidenciando un renovado ímpetu hacia el crecimiento empresarial a pesar de los desafíos existentes. Esto facilita un mayor acceso al crédito, una expansión comercial, subrayando la importancia de la formalización empresarial en el país. Finalizamos con los riesgos políticos, la inestabilidad geopolítica, junto con desafíos como la inseguridad, el crimen organizado, la corrupción, los flujos migratorios y la vulnerabilidad al cambio climático, no solo afectan las perspectivas económicas, sino también la calidad de vida de los hondureños, requiriendo de nuestra atención y acción continua. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, seguiremos trabajando juntos por una mejor Honduras.